El juego es muy simple, va a darle vuelta a la botella. Si la botella cae parada, puedes tomar un billete. Por cada fallo que ustedes den, yo voy a ir sacando un billete que no se va a participar. No, así llévatelo, ánimo. No. De aquí para adelante, dos turnos a cada persona. Dos billetes, carnal. Ánimo, llévate dos. Dos. Uno, dos. Uno. Nada, uno, pero no te llevas. Ahí está uno. Nada, está bien, uno te llevas. Ahí está. Eso está un aplauso, por favor. Vamos, carnalito. Cuarenta el que se los termine llevando. Vamos, señor. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor.